En el 2016, las ventas de carne de pollo registraron un crecimiento del 8%, pero en este año, dicho crecimiento se redujo cerca de un 5%. Este cálculo lo registra una de las compañías avícolas más importantes del país, que también ha analizado algunas posibles causas de esta desaceleración. Hay patrones de consumo, hay temas macroeconómicos, hay también los patrones de consumo que decíamos, puede estar el cambio que está haciendo la gente para gastar más en otros productos tecnológicos, pagar vehículos, motos. Sin embargo, que te digo, es parte de lo que estamos hablando con el gobierno, estamos iniciando a nivel de Cámara una campaña de consumo de pollo. Aunque los comerciantes de los mercados capitalinos aseguran que el abastecimiento de pollo se mantiene normal si resienten una baja demanda del producto. Los precios se han mantenido, lo que está poco es la compra de la gente, muy poca gente está viniendo a comprar. A pesar de la desaceleración en las ventas que registra la industria, a finales de septiembre de este año, Cargill inaugurará la ampliación de su planta procesadora de pollo en Managua, una de las mejores del continente y cuya inversión es de 40 millones de dólares. A inicios de este año, Cargill Nutrición Animal invirtió 8 millones de dólares en una moderna planta procesadora de alimentos para camarones. Cualquiria Chavarría, NotiVoz.